Cerca de la insignia nacional cubana en el Monumento de la Bandera en Rosario, Argentina, organizaciones sociales y el movimiento de solidaridad con Cuba rinden homenaje a Ernesto Guevara. Los pueblos y las sociedades en su mayoría tienen de que el camino marcado por el Che es posible y es necesario. Y Galeano lo dijo en algún momento, ¿por qué será que el Che tiene esa peligrosa costumbre de seguir naciendo? Cuanto más lo insultan, lo manipulan, lo traicionan, más nace. Él es el más nacedor de todos. La jornada cuenta con el desarrollo de un panel titulado Che Antimperialista, Patria Grande y Socialismo, donde participan Aleida Guevara, el embajador cubano en el país sudamericano Pedro Pablo Prada, la filósofa argentina Adriana Rossi, el politólogo Atilio Borón, el referente del Mascuba Champa Gagliotti y la chilena Florencia Lagos. Que pensemos como pueblo qué es lo que necesitamos para el futuro, qué podemos mejorar y cómo podemos hacerlo trabajando junto a nuestro pueblo. Si logramos eso, tenemos garantizado el futuro. Y si tenemos garantizado el futuro, quiere decir que Che sigue junto a nosotros. En la Plaza San Martín de la ciudad de Moreno, provincia de Buenos Aires, se devela una placa al busto del guerrillero heroico. Para cerrar las celebraciones en la nación austral, un concierto vía internet reunirá a varias voces latinoamericanas, como el argentino Lionel Capitano y el chileno Francisco Villa. Soy de los que ha tomado al Che como un referente, para su vida propia y su vida colectiva. De los que ha entendido que la construcción de un ser humano nuevo, es la única posibilidad que tiene el propio género humano, para poder seguir viviendo y dignificarse a sí mismo. Maylin Vidal de Prensa Latina y Miguel Reyes, Cubavisión Internacional.